Bob Esponja una serie animada que ha existido por bastantes años y a pesar de eso no deja de sacarnos una sonrisa cuando vemos uno de sus episodios hoy vengo con este video para contarles lo que me he dado cuenta cuando miraba uno de sus episodios y sobre la macabra referencia que hace en una escena en este episodio relájate y ponte atento porque esta no te los querrás perder comenzamos la escena de la que vengo a hablarles hoy es sobre una que note en un episodio en la que hace mucha referencia a una película de terror el episodio comienza cuando vemos a plantón queriendo dominar la tierra sin tener éxito como siempre en eso aparece Bob Esponja brindándole ayuda a lo que él aprovecha manipularlo más tarde vemos como plantón maneja a Bob Esponja mediante un mecanismo que él le ha implementado quitándole sus movimientos propios y dejándolo sin poder hacer nada para defenderse luego de eso entra a la casa de calamardo y es aquí en donde se nos presenta esta escena en el momento que Bob Esponja destruye la pared de la casa de calamardo este después de escuchar el grito que le da voltea la cabeza 180 grados y le habla con la voz de plantón a lo que esto la hace una escena aterradora luego de ver esto me di cuenta que ese movimiento ya lo había visto en alguna otra parte así que entré a mi laptop y busqué la película a la que pensé que ésta se pareciera y así fue la película en la que se asimilan las escenas es la película de terror llamada El Exorcismo todos los que hemos visto esta película recordamos la perturbadora escena en donde la niña al sentir la presencia del exorcista gira la cabeza 180 grados y luego habla con una voz sepulcral y profunda parecida a la de un demonio y es aquí en donde la relacionamos con la escena que tiene este episodio de Bob Esponja te dejo la escena de Bob Esponja para que la veas por ti mismo después de haber visto esto te darás cuenta que en esta podemos ver que hace el mismo movimiento haciendo referencia a esta película todos sabemos que esta clase de referencia entran incluidas varios episodios de varias series animadas pero que no son aptos para el público que están dirigidos en especial niños que ven esta caricatura puesto que al ver esta escena la encuentren en una página de Facebook o un canal de Youtube y al verla y relacionarla con Bob Esponja quede traumado y con un diferente pensamiento al ver de nuevo esta caricatura pensando y con el miedo que en esta pueda salir una escena de terror y bueno mis colegas este fue el video de hoy espero les guste aunque sea algo corto de ser así déjame un like y tu comentario acerca de lo que piensas sobre este video y recuerda este es nuestro universo X hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!